Bueno, hoy 5 de octubre estamos iniciando la exposición Proyecto Tesis 2013. Nos encontramos con el maestro Gustavo Ortiz, quien se encuentra en la Universidad, en la UIS, precisamente en Bucaramanga, hablando y compartiendo un poco de lo que han sido las experiencias de Proyecto Tesis en estos 10 años. Maestro, si quieres tomar la palabra. Gracias Alejandro. Bien, a todas las personas que se encuentran en este momento en el Museo Ortiz Temporario, quiero darles una cordial bienvenida desde Bucaramanga. He sido invitado por la Universidad Industrial de Santander para precisamente socializar este proyecto. Cumple 10 años. Hace 10 años empezamos de una manera muy sobria, muy sencilla, con apenas 5 universidades. Este proyecto ha ido creciendo, se ha ido solicitando, se ha ido aumentando y precisamente llegar a estos 10 años, con esta versión 2013, nos permite sentirnos orgullosos y también comprometidos con todos los artistas jóvenes colombianos que año a año empiezan su labor profesional. Para muchos de ustedes será la primera exposición profesional en un museo. Seguramente pasarán algunos años de que vuelvan a exponer en un museo, pero el Museo de Arte Contemporáneo se ha posicionado como el espacio donde precisamente las nuevas propuestas más contemporáneas tienen la vida. Por eso, hoy que cumplimos 10 años de este proyecto, quiero manifestarles nuestro apoyo decidido y también nuestro orgullo de ver que este proyecto tiene tantas y tantas personas que están a participar en él. Por todas las universidades del país, desde Pasto, la Universidad de Nariño, pasando por la Universidad del Cauca, por la Universidad de Pereira, por la Universidad de Manizales, por la Escuela de Artes de Bolívar, por la Escuela de Artes y la Universidad de Magdalena, por la Universidad de Santander, por la Universidad de Boyacá y por todas las universidades y escuelas de arte que hay en Bogotá, la Javeriana, la Nacional, la Tadeo, los Andes, la Universidad del Bosque, el Taller 5, la Unitec, la misma Uniminuto, también ha participado en varias ocasiones. Todo esto implica una labor fuerte, un proceso grande, llevamos desde el mes de marzo contactado a las diferentes universidades para que hoy se compreste en esta exposición. Igualmente quiero agradecer a todo el equipo del museo que ha trabajado arduamente para que esto se realice como ustedes lo ven hoy en día. A Santiago por toda la curaduría y el montaje, a Juan David también por su excelente labor en la ayuda del montaje con Santiago, a Alejandro por todas las comunicaciones, a Fabiola por toda la labor administrativa para que ustedes puedan tener hoy los refrigerios, el catálogo para que el museo esté abierto y con todas las cualidades que debe tener. A Yuli que los atiende en la recepción con los catálogos y con la información, que también ha estado pendiente de elaborar las fichas y todo el trabajo que de pronto no se alcanza a ver detrás de bambalinas, pero que hoy se ve plenamente expresado en esta exposición. Les envío un saludo cordial desde Bucaramanga y espero después comentarles cómo nos fue acá en esta charla que le vamos a tener dentro de montados instantes con la Universidad Industrial de Santander. Ellos realizan el Salón de Arte Nobel, que también ha sido para ellos la vitrina. Y consideran este proyecto de crisis como una vitrina también muy importante para mostrar lo que se hace desde la provincia, desde las universidades que no están en la ciudad de Bogotá y que también hacen un gran esfuerzo por participar en este proyecto. Muchas gracias por su presencia, a los papás, a los muchachos, a todos. Yo creo que se sienten orgullosos de estar hoy en el Museo de Arte Contemporáneo. Les damos la bienvenida y les deseo muchos escuchos. Un cordial saludo entonces de Bucaramanga y espero que sigan divulgando el trabajo de sus hijos, de sus compañeros, de sus colegios en este espacio que es el espacio de ustedes, el Museo de Arte Contemporáneo del Instituto de Dios. Muchas gracias. Bueno maestro, ya hemos terminado el Hangout y agradezco a todo el mundo por haber venido y les recuerdo que la exposición va a estar hasta el 15 de noviembre, entonces pueden visitarla lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, los sábados de 10 a 4 y el último domingo del mes de 10 a 4. Hasta luego maestro. Muchas gracias, estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.